como estaba mis amigos sean bienvenidos a otro vídeo de mi canal este día no nos encontramos en la playa pero si nos encontramos en parque recreativo corazones de vida que se encuentra en san diego antes de llegar a metapan para llegar a este lugar esta es la carretera panamericana que se dirige desde santa ana hacia metapan amigos me hay un rostro que dice a tres kilómetros de la laguna comentarles que estábamos en el kilómetro 206 y medio en la carretera panamericana hacia metapan y aquí se encuentran lo que es este parque recreativo un dato que les quería decir es que allá ese rancho se puede alquilar tiene un máximo de 50 personas las que pueden estar estar en establecimiento sólo tienes que contactarte con los dueños de este lugar que vamos a dejar el número por ahí para que tú puedas contactarle venir a hacer tu evento y disfrutar de estas ricas piscinas en lo que es esta naturaleza escucha el cantar de los pájaros escuchan el cantar de los pájaros aquí todo el día se escucha el canto de los pájaros naturaleza a la derecha naturaleza a la izquierda Y el aire es súper fresco Comentarles que si tú vienes a este lugar Puedes venir a cocinar Si quieres puedes venir a alquilar Lo que son macas, sillas, mesas Para hacerte un Ambiente más agradable Lo puedes poner en el lugar que sea Vaya amigos En esa segunda planta es la parte de rancho Que se alquila Como te comenté anteriormente son 50 personas máximas Comentarte que este lugar también cuenta con chalet Por si tú no traes comida Puedes venir a compártelo aquí De igual manera te recuerdo Que si tú quieres venir a cocinar Puedes traer tu carnita, tu parrilla Y cocinar lo que es el aire libre En esa naturaleza aquí en San Diego Y bueno Pues compañeros, amigos Hemos llegado a lo que es El área de piscinas Comentarte que este lugar cuenta Con tres piscinas, se podría decir así O dos exactamente Ya se cuenta con una piscina para niños Y una que está dividida Como en dos partes La parte donde estaba el tobogán Y la parte como para adultos Miren que belleza amigos De piscina La que nos encontramos en este lugar Creo que esta parte de la piscina Es la onda Ya nos vamos a meter para confirmarlo Allá se encuentra lo que es el tobogán Y atrás de ella se encuentra Lo que es la piscina para niños La piscina que se encuentra detrás de mí Esta se ve de una profundidad Menor a la que se encuentra Allá atrás De igual manera ya nos vamos a meter Para confirmar lo que es la profundidad De cada una de ellas Así que el día que tú lo visites Ya no tengas eso de saber Si te vas a ahogar Porque no puedes nadar Si son muy hondas Si son muy pachitas Para hacerte un clavado mortal Esta piscina para niños Lo que me encanta a mí Es la temática como De playa Normalmente en todos los ranchos De playa ponen como Esos manteles Que da un toque así como Muy épico A lugares que uno va Y esta es la que es la piscina para niñas La verdad esta piscina Si se mira bien pachita Y el agua se mira super cristalina Como pueden apreciar Nos encontramos exactamente en la carretera Kilómetro 106 y medio Si mal no recuerdo Si quieres visitar este lugar No tienes como perderte Llegas a lo que es la carretera Kilómetro 106 En San Diego Hacia Metapan Allá va una gacela La gacela te deja exactamente afuera Para venir a este lugar Y conocerlo Bueno pues llegó el momento esperado Nos vamos a meter en cada una de las piscinas De este lugar Para ver su profundidad Comentarles que El agua no está tan helada Vaya Ahorita nos encontramos ya en la piscina para niños Creo que la piscina para niños en todos lugares tiene aproximadamente lo mismo Unos 40 centímetros de profundidad Vaya amigos ya nos encontramos en la piscina para niños Como pueden apreciar La verdad está hermosa esta piscina El azulejo Unos colores espectaculares Y Sin más no decir Nos vamos a pasar a la siguiente piscina Bueno amigos Ya venimos La piscina para niños Ahora nos encontramos En la piscina del tobogán Allí anda Abel También grabando su video En este día nos hemos venido También acompañados De este creador de contenido Lo pueden encontrar como Abel Mejira En sus redes sociales Y si exactamente Esta parte La piscina También es pachita Pero de igual manera Si tu hijo no sabe nadar Pues No es muy recomendable Tiene aproximadamente Quizás Un metro diez De profundidad Bueno amigos Ya nos encontramos La que pienso que es la piscina más honda Voy a hacer un recorrido Hasta allá Para ver si va en aumento Lo que es la profundidad De esta piscina Y efectivamente amigos Esta la piscina más honda Comienza aproximadamente Con un metro quince De profundidad En la división Y al llegar al fondo Es Dos metros Dos metros y medio De lo que es la profundidad Así que ya saben En lo que es la primera piscina En la que es para niños Y la que están para el tobogán Si pueden meter a sus hijos Pero de igual manera Hasta aquí hay un rótulo Que dice Los padres son responsables De sus hijos En el área de piscina Así que si quieres venir a este lugar Ya te hay la información general Puedes contactar Los números que van a aparecer por ahí Puedes hacer eventos Puedes venir a cocinar aquí De igual manera Recordarte que también hay chalet Este lugar se queda Queda antes de llegar a Mestapágame En carretera de Santa Ana Kilómetro ciento seis y medio Recuerda ¡Suscríbete! 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 Comentarte que también A la de la piscina Se encuentra Lo que es Este chalet En lo que puedes encontrar Ya sea Golosinas Pan dulce Galletas Helados De igual manera También Encuentras jugos Y hasta Platos de comida Bueno amigos nos despedimos De este lugar aquí en San Diego Comentarte que la entrada Para adultos es 2 dólares Y la entrada para niños es de 1 dólar Así que puedes seguirme En todas mis redes sociales como Daniceablog, Facebook, Instagram, TikTok Obviamente Youtube y nos vemos Hasta el siguiente video ¡Gracias!